Un saludo cariñoso para todos ustedes y todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Ya nos volveremos a ver. ¡Los extraño! ¡Viva las librerías! ¡Ya estaremos juntos otra vez! ¡Ánimo! ¡Vendrán tiempos mejores! Y les mando un gran abrazo a todas las librerías de Chile. Un abrazo cariñoso para todos mis clientes. Un saludo lleno de esperanza para los libreros de la región de Atacama y de Coquimbo, 3ª y 4ª Región. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Amigos de Arica e Iquique, ¡ya estaremos juntos otra vez! Muchas gracias por elegir nuestros libros. Sabemos que son tiempos muy difíciles, pero juntos volveremos con más fuerza. Seguimos estando cerca de ustedes. ¡Ánimo! Ya vendrán tiempos mejores. Un cariñoso saludo a mis librerías del sur. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros clientes. ¡Hola! Un abrazo para todos mis clientes. ¡Los extrañamos! ¡Chao! Nosotros no nos vemos hace tiempo. No nos hemos podido abrazar. Pero eso no significa que ZigZag está lejos de ustedes. Estamos más cerca que nunca. Ahora es momento de cuidarse para pronto volver a abrir las puertas a nuestros lectores. Con más energía que antes y así llevar la magia de los libros a cada rincón del país. La lectura es la mejor compañía. ¡Un abrazo para todos y mucho ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!